Música Muy buenas gente, toca empezar la isla Geojin Geojin, Geojin, Geojin Ay La segunda parte de la isla Geojin Así que vamos a ver, en esta isla ya se nos desbloquea la segunda versión de... ¿Cómo se llama este? Dios, ¿Cómo se llama este? Jodi Que bueno, es decente, es free to play Y bueno, es decente ¿Para qué nos lo vamos a negar? Es un booster de powerhouse por 1,75 Un turno, es como a poco Eliseo Es igual, pero para powerhouse Porque también aumenta el daño recibido dos turnos O sea, es idéntico a Pucoliseo La ventaja que tiene este Jodi Bueno, ventaja Diferencia de a Pucoliseo es que en vez de 10 turnos se quedan 9 Lo cual está muy muy bien Tiene unos stats altísimos Quitando el RCV Así que bueno, esta primera fase Como todas y la mayoría de estas de modo historia Son bastante, bastante sencillitas Pero bueno, en esta isla nos vamos a encontrar muchos, muchos episodios Bueno, prácticamente todos los episodios en los que nos vamos a encontrar un boss Quitando el 8 a lo mejor Que es como un mini boss así malillo En prácticamente el resto Quitando esta y la 3 también Van a ser bosses En la 2 va a salir Jodi En la 3 va a salir El... no me acuerdo como se llama El chiquitín ese No me acuerdo como se llama En la 5 va a salir Icaros con Dosun Creo que es En la 6 nos va a salir Vanderdecken En la 7 otra vez Jodi En la 8... Jamón, no, no sé como se llama ese En la 9 Zeo va a salir En la 10 va a salir el... Otra vez el chiquitín ese con Icaros En la 11 va a volver a salir Dosun En la 12 va a salir Wadatsumi En la 13 va a salir el Giozu este No sé como se llama nunca El pulpo Y en la 14 va a salir Jodi En cada uno de los capítulos Pues hablaré un poquito de esos personajes en concreto En concreto o en croquetas Y bueno A ver si son buenos o no En esta primera fase La putada es un poquito que se... Se fija el local al hombre ese Así que simplemente vamos a bajarle toda la vida posible De hecho he traído el Sunny por eso Para meterles el mayor daño posible Evidentemente le vamos a matar con cualquier golpecito Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Se me ha quedado a falta del Orbe de... De Killer Pero bueno Ya veis que no he hecho ni falta Y de hecho me va a sobrar Brown Bear Perfecto Así que nada Primera fase Sencillita Vamos a por la segunda Y a enfrentarnos a Jodi Espero que os haya molado Y un saludo chavales Chau 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 Chau